Fanático de Boca Juniors, vamos por más novedades de Boca, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las novedades de Boca Juniors. Boca vendió a Luis Vázquez a Anderlecht a cambio de una fortuna, detalles del traspaso. Después de tantos trastornos, Vázquez finalmente fue vendido al Anderlecht belga y ya viaja a Europa para su nuevo desafío. Mientras Boca busca cerrar la salida de Alan Varela al Oporto a cambio de 9 millones de dólares más un bono extra de 3 millones más y una plusvalía del 20% por una futura venta y también busca el fichaje bomba de Edinson Kubenilla con Lucas Blondel y Lucas Jansen cerrado. Este domingo la noticia que sacudió el mercado en Bransen 805 fue otra venta millonaria a Europa. Concretamente, tras más de un mes de convulsiones, Luis Vázquez se convertirá en el nuevo refuerzo del Anderlecht de Bélgica, ya que entre Boca, el club belga y el patronato, que todavía posee el 30% del pase, acordaron las condiciones y la oferta. Por ello, este domingo partirá hacia el pequeño país del viejo continente para firmar el contrato, realizar estudios y comenzar a entrenar con sus compañeros. A cambio de 7 millones de euros e bonificaciones incluidas por el 75% del pase, Luis Vázquez dejará Boca para incorporarse inmediatamente al Anderlecht, ya que, al tener que incorporarse de inmediato, el delantero santafesino ya sacó sus pertenencias del club de la Ribera y no formará parte del partido contra Anwells este lunes en la bombonera porque en unas horas viajará a Bélgica para vivir su primera experiencia fuera de Boca Juniors en su carrera. Para Jorge Almirón fue un titular habitual y alternó apariciones desde el inicio con Darío Benedetto y Miguel Merentiel, y aunque tuvo una mala secuencia de partidos en los que no logró anotar goles, desde que se abrió la portería nuevamente fue un futbolista funcional para el esquema del DT Boca Juniors. Ahora, buscará triunfar en el cuadro morado del país belga. Queda por ver en esta negociación cuánto se reparte Boca y la directiva tanto en dinero como el porciento que le queda de su pase, ya que Boca Juniors tenía el 70% y el Entre Ríos el 30% y ahora entre ambas partes tendrán el 25%. Eso sí, y en paralelo a esta negociación, Boca también acordó una plusvalía del 15% para una futura venta de Vázquez. Suponiendo que a Boca Juniors le queden más de 4 millones de euros por este traspaso, más la venta de Mateo Retegui al Génova y la inminente salida de Alan Varela al Oporto, Boca recibirá en cuestión de días unos 25 millones de euros y mantendrá posibilidades de conseguir más dinero en el futuro por posibles ventas de estos jugadores. Temblando.